Miren nomas Tienen miliadito Ya esta ven que suavecito Miren Ya esta Ahí esta Buenos días Buenos días amigos, amigas Aquí estamos otra vez Estilo Saveriano, salud un cabecito Es muy temprano Ahorita son las 8 de la mañana Ahora les voy a traer una recetita Bien rápida y fácil Que mi esposa Había traído estos camotitos Y ahí estaba Entonces dije pues los voy a hacer en miliaditos Bien fáciles de hacer Miren, son 5 camotitos Ya están enjuagados Entonces lo que vamos a hacer, los vamos a cortar así La puntita 5 camotitos en miliados Estilo Saveriano Señora, si miren Ahí esta, esto va para la basura Entonces lo vamos a echar aquí en esta huella Esta receta es rápida y fácil Miren 3 pedazos A ver si me esta viendo ahí 3 pedazos Este 4 5 Chiquitos Para que los queremos grandotes Miren Miren nomas Yo le voy a echar poquita canela Miren Poquita canela Y yo voy a echar poquita azúcar Miren Porque Ahí esta Poquita azúcar Con este piloncillo Va a quedar bien en miliadito Nomás le eché Porque pensaba echarle un poquito más Unos dos Pero nomás tenía este a la mano Así lo vamos a dejar Miren Vamos a echar agua Ahí esta No mucha agua Si acaso Menos de un litro O medio litro de agua Miren Que no se tapen Ahorita les voy a enseñar Como va a quedar Va a quedar bien buena Con lechita Bien sabrosa Ahorita nos lo vamos a Como en una hora Va a estar hora y ya Bueno aquí tenemos Miren Camotita era poquitos Camotes Cinco camotes Chiquititos Chiquitos Este piloncillo Y poquita azúcar Ahí la vamos a dejar Que se redita Y que se deshaga Ahí en miladito Lo vamos a poner Cocer lentamente Aquí en la esquina Aquí en la esquina Vamos a subir A la lumbre Ahí esta Lo vamos a dejar Un poquito mas De miriam De mediano Miren Aquí esta la regla Ahorita negra Aquí Para que se coza Lentamente No muy bien Y aquí la vamos a dejar Hasta que este Solito Se va a reditir Todo eso Y va a quedar Bien sabroso Al rato Le vamos a enseñar Como va a quedar El patillo Con lechita Bien sabroso Este camote En miladito Ya se me hizo agua La boca Señores y señoras Bendiciones a todos Y cuídense mucho No se les olvide Suscribirse en mi canal Por favor Y ponganle like No se les olvide Gracias Miren nomas Que chula Parece que ya esta Ahí va Un poquito mas A lo mejor Vamos a ver Que esta blandito Miren nomas Tiene un miliadito Ya esta Ven que suavecito Miren Ya esta Ahí esta Ahí esta Ahí esta Así quedo En miladito Miren nomas Camote Bien sabroso Señores Ay papá Que sabroso Que sabroso Que sabroso Quedo bien rico Se lo recomiendo Fácil de hacer Y todo Ahorita nos vamos a ver Como va a quedar Que lo vamos a tapar Un ratito Y ahorita lo Preparamos Bueno señores Señoras Así quedó El camotito Miren nomas Que sabrosito Miren Ay Miren nomas Miren nomas Nomás le voy a echar Poquito Hice poquito No mucho Pero miren Luego la La mielecita Que esta aquí Bien sabrosa Miren Miren nomas Vamos a echarle Poquita leche Se los recomiendo Que esta bien sabroso Miren nomas Ay Hijo Lo hacen así Miren Miren nomas Quebradito Se lo comen así Miren Hijo Está bien sabroso Quedó bien dulcecito Bien sabroso Mmm Está bien rico Fácil de hacer Para que se lo avienten Ahorita ya ven Como esta el tiempo Miren nomas Mmm Ahora no cerveza Pura lechecita Y nomas Que sabroso Está El camotito Mmm Voy a mandar Un saludo Ya que estoy aquí De mucha gente Que Me ha pedido Saludos Pero No crean Que se me olvida Tarde Pero seguro Un saludo Para Jeremías Rodríguez Rodríguez de Argentina Saludos Paisano A ver si me miras A ver si me miras Jeremías Rodríguez de Argentina Bendiciones Para Lupita Sweet May González De Matamoros Cahuila Lili Zúñiga Lili Zúñiga Y Lulú Robles Gustavo Robles Junior Bendiciones También Y para Manny Chacón Manny Chacón Están Las carnitas En la olla de barro Próximamente Elida Elida Grimando Saludos Y bendiciones Para Daniel González Fernanda Plas También Bendiciones Cuídense mucho Miren nomás Que sabroso La verdad Que Tenía años Que no comía Yo el camotito En mi helada Y quedó bien rico Se lo recomiendo Bendiciones para todos Y gracias Que Dios me los bendiga Ahí estamos Para el siguiente video